Antes que nada darle las gracias a Fernando por una nueva invitación al Campus Party y poder de alguna forma ofrecer los resultados observacionales de un nuevo eclipse que pudimos observar la pasada semana desde China. Vamos a hacer una pequeña introducción teórica sobre la mecánica que producen los eclipses de Sol y luego haremos un pequeño recorrido sobre lo que es la asociación SARO, Expediciones Científicas. Es una asociación sin ánimo de lucro, la cual viaja por todo el planeta desde hace casi 12 años cazando eclipses totales de Sol. Es nuestra pasión y lo hemos trasladado también a nuestra profesión y poder de alguna forma registrar este tipo de fenómenos que como muchos dicen son el mayor espectáculo que puede ofrecer la naturaleza. Aquí tenemos un poco los colaboradores de nuestras expediciones, tanto la Campus Party desde ya hace bastantes años colaborando logísticamente, por decirlo de alguna manera con nuestras presentaciones y también sus invitaciones al evento, la propia asociación Astroeduca, la Liga Iberoamericana de Astronomía y el Observatorio Montaña Cabreja, un observatorio amateur que se encuentra en Gran Canaria. Bueno, podríamos definir a la asociación SARO o podríamos englobarla en tres grandes bloques, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, ciencia. Parte de los aficionados y profesionales que formamos el Grupo SARO, pues nos dedicamos cuerpo y alma a esta afición o a esta profesión, como es la astronomía. Dentro de nuestros objetivos en cada expedición, pues uno de los bloques principales es la ciencia, donde de alguna forma intentamos obtener resultados de esos procesos o fenómenos que se producen durante un eclipse, como estudios medioambientales, poder fotografiar en detalle la corona solar, la atmósfera del Sol, poder hacer registros de protuberancias y también, de muy vez en cuando, porque los eclipses no se repiten todos los días, lo que hacemos de alguna forma es intentar captar otro tipo de fenómenos, como pueden ser observación de cometas, observación diaria del Sol, pudiendo registrar protuberancias y distintos fenómenos que se producen en la superficie de nuestra estrella. Astrofotografía, también dedicamos bastante tiempo a sacar fotos del cielo. Vamos a mantener ahora, como decía Fernando antes, el minuto de silencio por la tentada. Bueno, y lo que comentaba, pues que también últimamente realizamos, aparte de los eclipses, otro tipo de registros, ¿no? Sobre todo las astrofotografías. Hemos tenido la suerte de poder colaborar con distintas revistas de astronomía, libros, enciclopedias digitales que nos solicitan fotos a la carta y las realizamos, pues, para documentar ese tipo de publicaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ese sería el primer bloque dentro de la asociación SARO. El segundo sería divulgación. Toda asociación astronómica, pues, tiene que divulgar, tiene que mostrar este tipo de fenómenos y de ciencia a otros aficionados y también a las personas de la calle para intentar acercar esta apasionante afición. Y dentro de nuestra labor divulgativa, pues, a través de Internet, a través de medios de prensa, con museos de ciencia, sobre todo en Canarias, a través de la Campus Party, en nuestras presentaciones. Allá donde nos desplazamos, pues, siempre llevamos material observacional, como en el eclipse de Sudáfrica, en el año 2002, llevamos gafas especiales. Desplazamos material también muchas veces, material escolar, medicina, ropa, cuando visitamos países desfavorecidos. Y de alguna forma intentamos también hacer una pequeña labor social, ¿no? Un poco, además de lo que es la observación en sí del eclipse, intentar de alguna forma, pues, hacer o poner un pequeño granito de arena allá por donde vamos. Y el tercer bloque, quizás el más apasionante, la aventura. Normalmente los eclipses, por desgracia o por suerte, no suceden en lugares muy accesibles. La banda de sombra que se proyecta sobre nuestro planeta tiene un ancho máximo de 200 kilómetros y hay que estar dentro de esa banda de sombra para ver el eclipse de forma total. Entonces, pues, muchas veces se complica la logística para poder ver el eclipse. En este caso, el pasado eclipse del miércoles pasado, del día 22, sucedía sobre la zona central de China. Logísticamente era muy sencillo coger un avión, plantarnos en Shanghái y ver el eclipse desde el mismo aeropuerto. El problema son las nubes. Hay que estudiar muy bien el eclipse, con años de antelación, estudiar todas las estadísticas para poder elegir el mejor lugar posible. Luego comentaré un poco nuestras aventuras por tierras chinas y cómo huimos de las nubes en el último momento. Aquí les voy mostrando algunas imágenes que hemos ido captando en los últimos 10 años de lugares que hemos ido visitando a través de nuestras expediciones científicas y distintos eclipses. Gracias. 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 Para nosotros que venimos de Canarias, Cuenca es una aventura. Tenemos que desplazarnos. Y fue el eclipse anular del año 2005. Y estas imágenes de abajo fueron las del último eclipse que observamos el pasado 1 de agosto del año 2008 en la frontera entre China y Mongolia, en el desierto de Gobi. Corresponden esas últimas imágenes. Las de este año las veremos ahora a continuación. La obsesión que tenemos, pues, perseguir la sombra lunar. Como decía antes, un ancho máximo de 270 kilómetros y hay que estar dentro de esa zona con las mejores condiciones posibles para poder observar el eclipse. Bueno, los miembros del grupo somos aficionados generalmente. Todos nos dedicamos a esta afición desde muy pequeñitos. Muchos de ellos, pues, se han podido dedicar posteriormente a nivel profesional y compaginan, pues, su labor docente o investigadora con las expediciones que realizamos. Un poco aquí las estadísticas de los eclipses que hemos ido observando desde el año 90. El número de eclipses totales que sumamos entre todos los miembros de la agrupación, unos 40, y un poco las asociaciones e instituciones científicas que representamos, ¿no? Aquí vemos un poco el mapa mundi de las expediciones realizadas. Ahí está el de China, que ya se ha realizado. En Kenia es nuestro próximo proyecto. El 15 de enero del año 2010, un eclipse anular sobre Masai Mara, en Kenia, y resulta que es bastante interesante porque tiene casi 14 minutos de duración. Los que pudieron observar el eclipse anular de sol de la península, aquí en España, en el año 2005, vieron 4 minutos y medio aproximadamente. Este tiene una duración de 15 minutos. La luna se encuentra bastante lejos de la Tierra y el diámetro lunar aparentemente bastante menor al del sol y se produce un eclipse bastante largo. Vamos a intentar irnos a Kenia a ver el eclipse. Y nuestra misión quizás más interesante de los últimos quizás 10 años es el eclipse de la isla de Pascua, el próximo 11 de julio del año 2010. El gobierno chileno solo deja acceder a 1.500 personas, están casi todas las plazas copadas, y es bastante complicado llegar ahí. Bien, intentaremos hacernos una patera y llegar remando desde la costa chilena. Lo vamos a intentar. Es complicado, pero vamos a intentar buscarnos un hueco y desplazarnos. Si no, nos iremos a la Polinesia francesa, que también el eclipse es visible y de hecho es mucho más barato que irnos a Pascua. Sería lo recomendable, pero resulta bastante complicado. El eclipse más asequible en los próximos 5 años sucede en noviembre del año 2012, un eclipse total de sol justo por aquí. En esta zona de Australia. Ese es a nivel logístico el más sencillo de los próximos años. Vamos a hablar un poquito sobre los eclipses de sol. Básicamente vamos a distinguir tres tipos de eclipses. Los eclipses totales, cuando la Luna se coloca justo delante del Sol y desde la Tierra podemos ver cómo se oculta por completo nuestra estrella. Los eclipses anulares, que se producen cuando la Luna en su órbita alrededor del Sol no siempre está a la misma distancia, se encuentra un poquito más lejos y desde la superficie terrestre aparentemente tiene menos diámetro y se produce un eclipse anular. Este fue el eclipse que pudimos ver en España en octubre del 2005. Y luego hay un tercer tipo de eclipse, bueno, aparte del parcial, hay otro tipo de eclipse que se llama eclipse híbrido. Debido a la curvatura de la Tierra, la Luna se encuentra a una distancia muy muy justa para poder proyectar su sombra sobre la superficie terrestre. Es un eclipse que comienza como anular, en su base central dura unos 4, 5, 10 segundos de forma total y de nuevo desaparece como un eclipse anular. Es lo que llamamos un eclipse híbrido. Es un eclipse total muy 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 cerrado. El último que se observó fue en el año 2005 también, en la zona de Panamá y en las Islas Galápagos. Aquí vemos algunos gráficos sobre cómo se representa un eclipse desde el espacio, para que un poco podamos entenderlo. Aquí vemos cómo están alineados perfectamente la Tierra, la Luna y el Sol en el espacio y el cono de sombra de la Tierra, perdón, de nuestros satélites, se pierde en el espacio. La zona de umbra. Sin embargo, la zona de penumbra llega a tocar la superficie terrestre produciendo lo que llamamos un eclipse parcial de Sol. Son los más comunes, los más observados. Los eclipses totales se producen cuando el cono de sombra se proyecta directamente sobre la superficie terrestre. Todos los observadores que estén colocados dentro de la zona de umbra ven el eclipse parcial. Los que están en la zona de penumbra verán el eclipse de forma total. Los que están en la zona de penumbra lo verán de forma parcial. Y los que se encuentren por fuera no verán ningún tipo de fenómeno en nuestra estrella. Aquí vemos un poco las estadísticas. Puede haber entre dos y cinco eclipses solares al año, pero la probabilidad de que pase un eclipse total por la misma ciudad es bastante complicado. Se ha dado el caso. De hecho, en el año 2001 y 2002 pasó por Angola, por la misma ciudad, dos eclipses totales consecutivos, pero suele ser bastante complicado. En España tenemos la suerte de poder disfrutar en un futuro de dos eclipses totales consecutivos, en el 2026 y en el 2027. Vamos a poder ver dos eclipses totales de sol en península ibérica. Aquí vemos cómo se produce un eclipse anular. Vemos lo que es nuestro planeta Tierra, cómo la sombra de la Luna se proyecta pero se pierde en el espacio, debido a que la Luna está un poquito más retirada y se produce por lo que llamamos una umbra negativa o una zona de anularidad. Son los eclipses menos espectaculares, pero también interesantes de observar. Este fue el eclipse del año 2005. Ahí se ve una representación. El puntito es la zona de umbra negativa, en este caso, donde se pudo ver de forma anular. Y luego alrededor la zona de penumbra, donde el eclipse fue parcial. Ahí ven cómo cruza la península de lado a lado. Y aquí vemos la representación de donde la zona de observación era más espectacular. En Canarias, por ejemplo, fue parcial. Estaba fuera de la zona de umbra. Y muchos se preguntarán, el Sol es enorme, la Luna es bastante pequeña. ¿Por qué sucede un eclipse? Pues simplemente por una coincidencia que nos ha tocado disfrutar. Como pongo aquí, el engaño de la distancia. El diámetro solar es 400 veces mayor al de la Luna. Sin embargo, la Luna se encuentra 400 veces más cerca que el Sol, con respecto a la Tierra. Esa coincidencia hace que, no todos los meses, pero cuando coinciden justamente los dos astros en el cielo, en la misma posición, pues tengan aparentemente el mismo diámetro y se puedan ocultar. Es el único lugar del sistema solar donde se puede ver un eclipse de forma total. Tenemos por lo menos esa suerte natural de poder disfrutar este tipo de fenómenos. Todos los meses no sucede un eclipse de Sol. Por eso no serían tan extraños ni se perseguirían tanto por todo el mundo, debido a que la órbita de la Luna tiene una inclinación de 5 grados con respecto a la eclíptica, es decir, el plano en el que orbita el Sol y el resto del planeta. Esa pequeña diferencia hace que todos los meses, con la Luna en fase de Luna nueva, produzca un eclipse solar. Mientras que la Luna en fase de Luna llena produzca un eclipse, en este caso, lunar. Por esa pequeña diferencia, no siempre tenemos un eclipse solar visible todos los meses. Algunos datos curiosos, por si quieren tenerlos. De todas formas, la charla yo la colgaré también en internet, por si quieren descargársela. Luego les diré la página web para que puedan cogerla. Bueno, aquí vemos una imagen real tomada por la Estación Espacial Internacional de la sombra de la Luna sobre la superficie terrestre. Vamos a ver la fase de un eclipse. Se producen cuatro fases o cuatro contactos. El primer contacto, cuando el disco lunar toca por primera vez el disco del Sol, por decirlo de alguna manera. El segundo contacto, que es justo el momento en el que la Luna cubre casi por completo el Sol. Durante muy pocos segundos se pueden ver algunos fenómenos, como la cromosfera, las perlas de Bailey, que son unos destellos bastante brillantes. Y comienza la fase total, que es la más espectacular. Posteriormente se produce de nuevo el tercer contacto. La Luna sigue su trayectoria y aparece de nuevo el disco solar, produciendo un gran destello que llamamos anillo de diamantes. Y luego, pues, precede a lo que es de nuevo una fase parcial hasta el último contacto, cuando ya el disco lunar deja de tocar, por decirlo de alguna manera, o de cubrir parcialmente el disco de nuestra estrella. Durante la fase parcial siempre, siempre, siempre hay que utilizar filtros solares. Nos podemos quedar ciegos si no nos protegemos. Solo en la fase total podemos quitar los filtros. Esto es la representación de lo que vimos antes, pero con imágenes reales del eclipse total de Sol del año 2001 en Zambia. Aquí se ve lo que llamamos el primer contacto, segundo contacto y comienzo de la totalidad, filtro fuera y podemos observar tranquilamente el Sol. Aquí aparece la corona solar o la atmósfera de nuestra estrella, lo más espectacular del eclipse. Tercer contacto y de nuevo la fase parcial hasta el cuarto contacto. Esta fase, desde el principio hasta el final, puede durar unas tres horas y media aproximadamente. Lo más espectacular es lo menos que dura, por decirlo de esa manera. Dura desde muy pocos segundos a algunos minutos, como máximo siete minutos aproximadamente. Esto es una secuencia completa del eclipse total de Sol de Zambia, el 21 de junio del 2001. En esa época todavía utilizábamos película química, no habían cámaras digitales, con lo que era bastante complicado hacer este tipo de composiciones. Un pequeño movimiento del trípode echaba a perder la foto. Y ese vendría a ser más o menos el color del cielo durante la fase total. Se ve lógicamente que más allá del horizonte, por decirlo así, el eclipse en esa zona no es total y se ve totalmente iluminado. Pero en la zona donde estábamos colocados, pues, el cielo se oscureció bastante. Aquí vemos algunas imágenes de Fred Spenak, conocido por todos los cazadores de eclipses, como Mr. Eclipse. Mr. Eclipse.com es uno de los grandes fenómenos. Ha visto más de 20 eclipses de Sol y es una gran eminencia dentro de todo este tipo de fenómenos. Esto es lo que llamábamos antes las perlas de Bailey, o el anillo de diamantes. Es cuando los últimos rayos solares logran penetrar por esos cráteres más profundos que tiene la Luna en ese extremo y produce esas pequeñas perlas de luz, también conocido como anillo de diamantes. Se pueden llegar a ver algunas protuberancias o lenguas de fuego en el Sol y sobre todo la corona. Esto es lo más espectacular de un eclipse. Visualmente la corona se ve de esta forma. Parece que son pelos o pequeñas plumas que se desprenden detrás del disco lunar, que es ese disco de color negro. A nivel de fotografía, a nivel de vídeo, es imposible captar la estructura de la corona. No hay ningún tipo de cámara adaptada a este tipo de observación. Tan solo con programas informáticos muy avanzados y técnicas de procesado, se puede llegar a aproximadamente captar algo de la corona de como se ve a simple vista. Pero les puedo asegurar que esta foto no hace justicia a lo que se puede llegar a ver durante un eclipse total. Este señor ha desarrollado un software que permite hacer fotografías bastante cercanas a lo que el ojo humano observa. Le han ofrecido 4 millones de euros por el programa. No lo ha soltado. Lo tiene guardado a buen recaudo. Y ahí el hombre, pues, ahora mismo es la referencia mundial en cuanto a fotografía de eclipses. Según la actividad solar, la corona no siempre es igual. Mi familia me dice, Fran, otra vez a otro eclipse. 15 días a China, ya fuiste el año pasado, ¿a qué te vas otra vez? A pasar hambre, a coger la gripe. O sea, cada eclipse es diferente. Cada eclipse es diferente y, como ven, en distintos eclipses, pues la corona solar, según la actividad que tenga nuestro Sol, se puede ver de forma diferente. Y aquí vemos, pues, una animación a través del satélite solar SOHO, de cómo, pues, cambia la corona solar, según la actividad de nuestra estrella. Esto es un eclipse solar simulado desde el espacio. Ese satélite solar tiene la particularidad de poder crear eclipses artificiales durante 24 horas del día desde el espacio. Coloca un disco delante del Sol y permite ver toda la corona e incluso ver las estrellas que hay de fondo. Incluso descubre muchos cometas a lo largo del año y demás que impactan contra el propio Sol. Algunas imágenes de eclipses anulares. Hay que tener mucho cuidado porque nos podemos quedar ciegos. Hay que utilizar filtros adecuados, aunque aquí el observador arriesgó la cámara, el chip de la cámara y sacó fotos sin filtro, para poder captar ese tipo de fenómenos. Los rayos solares penetrando por los cráteres lunares. Pero hay que tener mucho cuidado con los eclipses parciales y anulares de Sol. Otro eclipse anular a la puesta de Sol. Y las típicas recomendaciones. Nunca mirar al Sol sin métodos adecuados. Olvídense de radiografías, negativos, velados, un compact disc, cristales ahumados porque son bastante peligrosos. La forma más segura, proyectar la imagen del Sol en un papel, en una cartulina. Hay que tener cuidado que no calienten excesivamente la lente del equipo para que no se estropee. Pero podemos, de alguna forma, poder ver los eclipses de forma segura, cuando son parciales. Filtros especiales, pues, pueden haber filtros de 20, 30 euros en las tiendas de astronomía especializadas y filtros un poco más caros. No es excesivamente caro observar el Sol de forma segura. Lo que hay que saber es dónde comprarlo y nunca asistir a un centro comercial, sino irnos a una tienda especializada de observación. Incluso las gafas que venden para los eclipses son peligrosas. Permiten observar el Sol durante varios minutos y luego descansamos la vista cierto tiempo. Si alguno tiene gafas de eclipses de este tipo, del año 2005, pues, guárdenlas como recuerdo, pero no las vuelvan a utilizar años después, porque seguramente el material se habrá deteriorado. Alguna pequeña referencia a los eclipses lunares, ya que hablamos de los eclipses, se producen cuando está, en este caso, alineado el Sol, la Luna, perdón, el Sol, la Tierra y la Luna. Nuestro planeta es un cuerpo opaco y proyecta una sombra en el espacio. La Luna, ocasionalmente, pasa dentro de esa sombra y se oscurece y permite ver eclipses lunares. El 6 de este mes, dentro de unos días, podremos observar un eclipse penumbral de Luna desde España. Visualmente va a ser complicado de observar, mejor con fotografía. Realizar fotos periódicamente cada minuto con un mismo tiempo de exposición. Y con eso podremos ver la disminución de luz en nuestro satélite. Visualmente va a ser complicado. Sin embargo, el 31 de diciembre de este año sí vamos a tener un eclipse parcial de Luna. Los que no se quieran ir de discoteca o quieran celebrar la suba con un eclipse, pues van a tener una oportunidad de poder ver un eclipse parcial de Luna este año, el 31 de diciembre. Aquí vemos, pues, la zona de umbra, la zona más densa o más oscura de sombra de nuestro planeta en el espacio y la zona más tenue o de penumbra. Según el lugar por el que pase la Luna, pues se produce un eclipse total, como es en este caso, o bien un eclipse penumbral, que es el que se va a producir el próximo día 6. Otra secuencia completa de Mr. Eclipse desde Hawái, año 2000. Una exposición completa de 4 horas. Dejamos una cámara reflex con el obturador totalmente abierto. Una exposición de 4 horas y vemos como la Luna casi desaparece del cielo durante la fase total. Son fotografías muy sencillas de realizar. Y se obtienen resultados bastante interesantes. El último eclipse total de Luna que tuvimos en buenas condiciones desde Canarias, en el año 2004, en noviembre. Y eclipses en otros mundos, no totales, como en la Tierra, pero sí parciales. Aquí vemos como los satélites de Marte pasan por delante del disco solar. Son fotos tomadas por los rovers, por las ondas espaciales en Marte. O bien la sombra del satélite Io, proyectado sobre las nubes de Júpiter. O la sombra de Titán, el mayor satélite de Saturno. Podríamos decir que son otros pequeños eclipses que se pueden ver en el sistema solar. Vamos a hacer un recorrido rápido para empezar a ver los vídeos y las imágenes que he traído de China. Algunas imágenes de nuestras últimas expediciones. Este fue en Centro Europa, en el año 99. Dicen que ha sido el eclipse más observado de la historia de la humanidad. Se pudo observar desde Stuttgart, Múnich, al norte de París. Lo único que las nubes no acompañaron en ese eclipse. Este fue el de Zambia, quizás el que recordamos con mayor nostalgia. Quizás ha sido uno de los más espectaculares de la última década, por la estructura que tenía la corona. Era muy amplia y muy brillante en el cielo. Anécdotas, millones, pero si empiezo a contarlas, no salimos de aquí en tres días. Por ejemplo, tener que salir diez minutos antes de la posición de observación porque venía una manada de elefantes. Cosas así, surrealistas, que no estamos acostumbrados a ellas y que pasan cuando sucede un eclipse en lugares muy remotos y muy complicados del planeta. En el año 2002 nos fuimos a Sudáfrica, fuimos con el Instituto de Astrofísica de Canarias y las nubes nos chafaron el eclipse. De un minuto 26, solo pudimos observar tres segundos nada más. Aquí se ve la secuencia y lo poquito que pudimos capturar de la fase total del eclipse. En el año 2003 nos fuimos a Escocia, a un eclipse anular. Como ven, en cada expedición tenemos un logotipo representativo del lugar que visitamos, por decirlo de alguna manera. En el año 2004 no había eclipse y como el cuerpo nos pedía marcha, nos fuimos a Kenia y a San Sibar a fotografiar la Cruz del Sur. Sobornando a los Masais. Ahí se ve la constelación de la Cruz del Sur. Es la cruz perfecta para viajar, por decirlo de alguna manera. El tránsito de Venus, no es un eclipse, pero es un fenómeno que se repite cada década, un poquito más, y claro, había que aprovechar. Y este lo observamos desde Canarias. El próximo en América y en Asia. El eclipse híbrido, anular total del año 2005. Un grupo nos fuimos a la Galápagos, en un crucero. El resto se quedó en Panamá, donde fue el eclipse parcial. Así se vio en Panamá. Y así se vio en Altamar. En el año 2005, el eclipse total de sol, perdón, anular de sol de la península. 4 minutos 14 segundos. Y esta es la fase central desde Cuenca y la composición completa del eclipse. Tuvimos la suerte de poder observar en nuestro país un eclipse central bastante interesante. El eclipse de Egipto, en la frontera con Libia, en el año 2006. Otro eclipse espectacular. Y el eclipse del pasado año en la frontera entre China y Mongolia. Este eclipse lo pasamos bastante mal porque se nubló dos minutos antes de la totalidad. Y ya dábamos por perdido el eclipse. De hecho, tuvimos que salir corriendo porque desde hacía media hora, a un kilómetro veíamos que el sol incidía continuamente en esa zona, mientras que nuestra zona estaba a la sombra. Decidimos abandonar los equipos, a su suerte, y nos echamos a correr. Y al final, pues, pudimos registrar parcialmente el eclipse, con alguno de los materiales que pudimos coger con las manos y salir corriendo. Pero el material principal lo tuvimos que dejar atrás porque era muy pesado. Ese es el cielo un minuto antes de la totalidad. No lo perdíamos, prácticamente. Y por arte de magia, la nube se disipa. Y pudimos ver el eclipse. Ahí se ve el anillo de diamantes, el segundo contacto. Y la fase total del eclipse con Mercurio aquí y Venus ahí arriba. Dos planetas visibles a las 4 de la tarde. Ahí se ve el sol con la corona solar entre nubes. Luego nos enteramos días después que el gobierno chino había estado bombardeando la zona con nitrato de plata. El eclipse sucedió la semana antes de las olimpiadas y estaban haciendo pruebas para que el día de la inauguración no se chafara. Y parece ser que llevaron pequeñas camionetas con lanzadores donde impactaban bombas, entre comillas, de nitrato de plata para disipar las nubes y parece que funcionaron. Ahí se ve un poco la fase del eclipse arriba de forma parcial y como el ambiente, la luz ambiente se va oscureciendo paulatinamente. No se oscurece por completo, no es una noche cerrada, pero podremos definirla como un crepúsculo bastante oscuro. Fíjense cómo va disminuyendo, ya llega un momento que las cámaras no captan luminosidad ninguna y de nuevo comienza a iluminarse el cielo de nuevo. El fin de la totalidad y los estudios medioambientales, cambios de luminosidad, por ejemplo en Egipto y en China, vean cómo cae la luz. Lógicamente la zona más baja de luz corresponde con la fase total. Quizás en China no fue tan acentuada la subida posterior porque coincidió el eclipse casi a la puesta de sol. Entonces no se notó tanto, sin embargo en Egipto fue muy temprano el eclipse y luego subió de nuevo la luminosidad de forma espectacular. También varía la temperatura. Normalmente en los últimos eclipses hemos notado una variación de 5 grados. En Zambia fue donde más notamos la temperatura, casi 15 grados. Cayó en apenas 2 o 3 minutos. Y ahí vemos parte del grupo del año pasado. Eclipse total de sol del 22 de julio del 2009. Este es el eclipse que hemos observado la pasada semana. El lugar de observación a priori para todas las expediciones, Sangai. El eclipse pasaba por encima de Sangai, un lugar bastante asequible a nivel logístico, donde se desplazaron gran parte de las expediciones. Pero organizar una expedición en un eclipse no es ir y observarlo. Hay que tener una logística preparada, un plan B por si se nubla, y estudiar los mapas meteorológicos durante, si podemos, la última década. Lo máximo posible para poder saber qué previsiones hay en cada lugar con la mayor exactitud posible. Las nubes a última hora pueden dar un cambio, pero hay que ir con los deberes bastante hechos, totalmente finalizados. Este es el logotipo de la expedición. Representa una mariposa porque el año pasado, durante la expedición, nos llevaron mil y una vez a ver plantaciones de gusanos de seda y todo este tipo de historias. Y nos sugirió formar un eclipse con una sala de mariposas, toda la secuencia aquí la vemos, debido a esa saturación de visitas culturales que tuvimos el año pasado. Siempre tiene algún tipo de connotación especial para nosotros, cada uno de los logotipos. Nuestro punto de observación, a 800 kilómetros de Sangai, hacia el oeste, en la localidad de Wuhan. Mucha gente no daba tres duros, para entendernos, por esta localidad, porque estaba en el centro justo de China, en un lugar accesible, una ciudad de 16 millones de habitantes, pero las previsiones inicialmente no eran muy buenas. Sin embargo, para nosotros, logísticamente era el mejor sitio. Estábamos en medio de China. Si se nublaba en Wuhan, nos íbamos hacia Sangai, 800 kilómetros. Si se nublaba en Sangai y en Wuhan, nos íbamos hacia la India, hacia Choquín, a 800 kilómetros al oeste. Estábamos en el centro y podíamos optar por ir a un lado o a otro. Sin embargo, si nos quedábamos en Sangai, la cosa se complicaba, porque hacer 1.600 kilómetros hacia el otro lado se complica, sobre todo si hay que salir la noche antes. Entonces, nuestro punto de observación aproximadamente fue esta zona de aquí, justo en el centro de la zona de totalidad. Ahí se ve el gráfico del eclipse, en la parte superior. Este eclipse tiene la particularidad de que es el más duradero de los próximos 100 años. En nuestro punto de observación, 5 minutos y medio de totalidad. Yo he observado hasta ahora 9 eclipses totales, entre totales y anulares, y tengo acumulados 12 minutos de totalidad. He estado 12 minutos bajo la sombra de la Luna. Sin embargo, en este solo he acumulado 5 minutos y medio. Es un eclipse bastante duradero. Son de los que hay que amortizarlo bastante bien. Y este es nuestro punto de observación. La franja cruzaba toda esta zona así. La mayoría de expediciones a Sangai y a Hanzhou. Son dos zonas bastante conocidas y turísticas. Nuestra posición justo en el centro, para irnos hacia un lado o hacia otro. La semana antes, completamente despejado del cielo, el día antes se nubla en Sangai, tormenta, se nubla en Ganshou, y justo en Wuhan aparecen nubes bastante altas, lo que llamamos cirros. Estaba al frente de la tormenta, justo llegando a nuestra zona. Y decidimos salir la noche antes y desplazarnos unos 100 kilómetros hacia el oeste y situar nuestro punto de observación muy cerca de la famosa presa de las Tres Gargantas, que están construyendo en China. Tuvimos interferencia de nubes, nubes altas, pero que no impidieron la observación del eclipse. Mucho peor lo tuvieron todas las expediciones que se quedaron en esta zona de aquí, donde solo vieron agua y nubes. Bueno, nuestras expediciones, durante los últimos años, siempre las hemos ido plasmando a través de un diario. Esta es nuestra página web, www.zaros.org. Y a través de ellas, diariamente vamos actualizando todas nuestras aventuras y desventuras. Como prácticamente llegué el martes por la noche al campus directamente desde China, pues apenas me ha dado tiempo de preparar una exposición muy extensa con muchas de las imágenes. De hecho, pasaremos varios meses procesando las imágenes para poder obtener grandes o interesantes resultados. Y lo que les voy a mostrar un poco son las imágenes generales de la expedición a través del diario que fuimos actualizando durante toda la semana. Tuvimos un problema. Nosotros utilizamos Blogger, un blog para actualizar nuestro diario, mucho más ágil, mucho más sencillo. Y nos encontramos con la sorpresa de que China tiene vetado Blogger. No podíamos entrar en Hotmail, no podíamos entrar en Yahoo, no podíamos entrar en Blogger. El gobierno chino cortando cabezas. Entonces, tuvimos que editar una página en HTML de forma rápida con nuestros portátiles y actualizarlo como pudimos para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y aquí pues tenemos un poco relatado día a día, por si quieren verlo en la página web, saros.org, todo el diario de la expedición donde vamos relatando nuestras aventuras y desventuras. ¿Se ven imágenes un poco del trayecto que hicimos? Shanghái es espectacular. Es en Nueva York, de Asia, dicen. Rascacielos enormes. Esto contrasta bastante con los rascacielos. Zonas totalmente deterioradas con andamios de bambú. Y ellos colgados literalmente de los andamios, los trabajadores. Sin protección ninguna. Llegamos a la ciudad Huan, una pequeña ciudad de 16 millones de habitantes, nada más y nada menos. Donde el día antes del eclipse, o dos días antes, pues el cielo estaba bastante complicado. Comenzaba un poco a nublarse. Pero bueno, teníamos buenas previsiones. La conexión a internet, gratuita en todos los lugares de China, en cualquier plaza, en cualquier aeropuerto, en cualquier restaurante, en cualquier lodge, cualquier choza donde nos quedábamos, había conexión a internet. Aquí vemos la ciudad de Huan, dos días antes del eclipse. Algunas visitas culturales obligatorias, porque este tipo de expediciones la organizamos conjuntamente con grupos de aficionados o no aficionados que quieren acompañarnos a ver el eclipse. Y de alguna forma hay que justificar. Porque si el eclipse se nubla, pues hay que ver otro tipo de cosas también, ¿no? Entonces, lo principal es el eclipse, pero hay que justificar el gasto, por decirlo de alguna manera. Y visitamos las zonas más características de los puntos de observación. Todo esto lo pueden leer tranquilamente en la página web. Contamos anécdotas y demás. Y aquí vemos todo lo que es el relato del eclipse. Este fue nuestro punto de observación. Al lado de una autopista, totalmente verde, en comparación con el último año que habíamos tenido bastante mal tiempo por las nubes y por el calor del desierto, las condiciones fueron bastante favorables inicialmente, aunque luego comenzaron a nublarse. Una imagen de la fase parcial del eclipse. Y aquí vemos lo que llamamos el anillo de diamantes, o el segundo contacto. En este caso sucedió en la parte inferior. Y fíjense cómo las nubes interferían un poco en el eclipse, pero no dejaban de interrumpir la observación de la corona. Aquí vemos el grupo de observadores de este año. Y algunas imágenes de... Todo esto lo veremos ahora en el vídeo. Y luego otras imágenes del resto de expedición. Los cuatro días que nos restaban para, de alguna forma, seguir disfrutando de China. La televisión china hizo una cobertura espectacular del eclipse, retransmitiendo el eclipse en directo por varios canales. Y estas son imágenes del rascacielo más alto de Shanghái. Tiene 500 metros de altura. Desde dentro se puede mirar hacia la recepción. Parece la imagen de la Guerra de la Galaxia, de la Estrella de la Muerte, ¿no? Desde dentro. Da vértigo, ¿eh? Bastante vértigo. La psicosis china por la gripe A. Quizás en China en sí no vimos tanta psicosis, pero en el avión todos los chinos venen con mascarillas, totalmente asombrados y acojonados, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y nuestra última experiencia fue subirnos en el Tren Bala, 431 kilómetros por hora. Hace un recorrido de apenas 30 kilómetros en 7 minutos y medio. Un auténtico espectáculo. Nos sentimos Fernando Alonso por unos segundos. Es bastante espectacular la experiencia. Vamos a poner el vídeo del eclipse. Bueno, el primero de ellos es un eclipse, es una, perdón, una grabación filmada con una cámara compacta digital en un formato vídeo, donde se aprecian los últimos 5 minutos antes de la fase total. Le voy a ir un poco adelantando la imagen para que no tarde demasiado. Aquí aproximadamente estaríamos a unos 3, 4 minutos de la fase total del eclipse. El cielo ya se ha oscurecido algo y comienza a levantarse una ligera brisa. Fíjense cómo se mueven los árboles del fondo y la luz comienza a caer, poquito a poco. Fíjense cómo la luz va poco a poco cayendo y llega un momento que desaparecemos de la imagen prácticamente. Ahí quitamos los filtros, pocos segundos antes de la fase total del eclipse. Y fíjense cómo el horizonte comienza a volverse ahora de color anaranjado. Ver llegar la sombra de la luna es bastante espectacular. Es como si nos tragara, por decirlo de esa manera. Pasa justo por encima de nosotros y justo en este momento es cuando comienza ya la fase total del eclipse. Ahí se ve ya el horizonte bastante anaranjado y ya comienza la fase total. Justo en la fase central apenas se ve nada. Está totalmente oscuro. Ahí prácticamente no se ve nada, solo las luces de las cámaras. Y a medida que el eclipse sigue su transcurso, pues comienza de nuevo a iluminarse y finaliza lo que es la fase total del eclipse. Fíjense cómo ahora de forma muy, muy rápida sube de nuevo la luz. Todo este tipo de procesos lo tenemos entrenado un año antes. Prácticamente soñamos con el eclipse y todo lo que es el campo de trabajo, tiempos de exposición en las cámaras y lo que tenemos que hacer en cada momento lo llevamos estudiado al 100%. Aunque siempre hay algún pequeño fallo y nos podemos equivocar. Pero intentamos ir o hacerlo de la forma más robótica posible. Son muy pocos minutos y hay que aprovecharlos al 100%. Y fíjense cómo enseguida crece la luz. Y aquí tenemos lo que es el eclipse. Filmado en vídeo. Nos falta el segundo contacto. Por un pequeño fallo de logística, el que tenía que quitar el filtro no lo quitó. Se puso nervioso. Era su primer eclipse y no tenemos el segundo contacto. Sí tenemos el final del eclipse total con el anillo de diamantes y la corona solar. Voy a ir también un poco moviéndolo para que no... Fíjense las nubes que iban interfiriendo en la observación del eclipse. Eran nubes altas, no eran preocupantes, pero nos hacían temer lo peor por momentos. Ahí ya quedaba poquito. Fíjense cómo poquito a poco la luna va tapando el disco solar. Y en este momento es cuando había que quitar el filtro y no se quitó. Pero ahora sí veremos la fase opuesta. Ahí comenzaba en ese momento la totalidad. Y ahora la vamos a poder observar. Ahí se ve el disco de la luna cubriendo completamente el sol y la corona solar alrededor. La corona es totalmente estática. Lo único que el paso de las nubes hacían ese efecto de movimiento en lo que es la corona del sol. Y ahora después de cinco minutos y medio, en la parte superior derecha, pues veremos lo que llamamos el tercer contacto. La finalidad o el fin de la fase total del eclipse. Paulatinamente comienza a iluminarse tenuemente esa zona y comienzan a aparecer de nuevo los primeros rayos solares por la zona opuesta de donde se produjo la fase inicial, ¿no? De la fase total. Ahí comienza a iluminarse poquito a poco. Hay un resplandor como rojizo de zona cromosfera, la zona más interna de la atmósfera solar. Y ahí se produce el último contacto y lo que llamamos anillo de diamante y fin de la fase total del eclipse. Fíjense la cantidad de nubes que había en altas, ¿eh? Es bastante densa, sobre todo en la última parte del eclipse. Nosotros tenemos todavía imágenes, tenemos una videocámara exclusivamente orientada hacia el horizonte y pensamos que ese tipo de nubes se crearon por la propia sombra de la luna. Todo eclipse arrastra un pequeño microclima. La sombra de la luna va enfriando paulatinamente la atmósfera allá por donde va pasando y pensamos que ese enfriamiento ocasionó la formación de mayor nubosidad en la zona del eclipse. Y por eso fueron mucho más densas al final del mismo, ¿no? Y de nuevo, pues, fase parcial. Y de nuevo, pues, colocar filtros para proteger la vista y esperar, pues, a que el eclipse finalice. En los primeros eclipses nos quedábamos hasta el final. En este, concretamente, faltaba media hora y ya estábamos en el coche de vuelta. Ya esta fase ya interesaba bastante poco después de haber disfrutado de, como decía al principio, de uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Y lo que tengo por aquí es el primer anillo de diamantes, el que no se pudo filmar con la videocámara, pero que sí lo tenemos registrado en fotografía. Ahí se ve. Yo les animo que si alguna vez tienen la oportunidad de poder viajar y poder asistir a un fenómeno de este tipo, pues, lo hagan porque realmente merece la pena. Nuestras expediciones están abiertas a todos ustedes. Son expediciones económicas, no son necesariamente caras. Siempre vamos buscando la mejor opción. Y están invitados. Tienen nuestra página web, saros.org, y a través de ella, pues, pueden contactar con nosotros y acompañarnos, o bien al eclipse de Pascua, aunque es bastante complicado porque las plazas son muy limitadas, pero sí en los siguientes, a Australia, al de Kenia, al que quieran. Les digo, es una forma de hacer turismo y de paso, pues, disfrutar de nuestra afición y de poder disfrutar de este tipo de fenómenos. El problema es que es adictivo. Cuando ven uno, querrán verlo todo. Entonces, ese es el problema. Si realmente sufren de dependencia o de algún tipo de patología de este tipo, les recomiendo que se queden en casa. Pero si realmente disfrutan con ellos, les recomiendo que, por lo menos, alguna vez en sus vidas, pues, puedan de alguna forma disfrutar de ellos y poder desplazarse a ese lugar para observar. Otros eclipses asequibles, aparte de los peninsulares, como llamamos nosotros cariñosamente desde Canarias, pues, en el 2026 y 2027, en Norteamérica, en el 2027, tenemos uno bastante importante. En la zona de Wyoming, en el Cañón del Colorado, en el año 2017. Un eclipse total. Luego hay algunos en Indonesia, a principios del 2012, 2013, 2014. Pero lo más interesante van a ser los de Estados Unidos, 2017, y luego ya saltamos directamente a los eclipses de España, en el 2026 y 2027. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, también pueden consultar lo que quieran. Gracias. 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 Gracias.